Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también puedo ser tu estación y tu tren tu mal y tu bien, tu pan y tu vino tu pecado, tu Dios, tu asesino O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor que...